Si quieres que tu evento sea todo un éxito, ¡Ven y contrata con nosotros nuestros servicios profesionales! ¡Ojeta Espectáculos! ¡Sí! ¡Ojeta Espectáculos! Somos tu mejor opción. Los mejores grupos musicales, bandas locales, nacionales e internacionales. La mayor innovación en audio e iluminación profesional. Además, los mejores tecladistas. Servicio de DJ, luz y sonido. Comediantes e imitadores. Producción de Spox, carteles, flyers y todo lo relacionado al espectáculo. ¡Y la diversión! ¡Ojeta Espectáculos! Somos vanguardia. Somos garantía. Somos profesionales. Con la experiencia necesaria para hacer de tu evento algo completamente sin precedentes. Satisfaciendo a tu público al mil por ciento. Estamos a tus órdenes. Las veinticuatro horas del día. Los trescientos sesenta y cinco días del año. Llámanos al novecientos cincuenta y uno. Doscientos setenta y nueve. Ochenta y cuatro. Setenta y uno. Llámanos al novecientos cincuenta y uno. Doscientos setenta y nueve. Ochenta y cuatro. Setenta y uno. Nos ajustamos a tu presupuesto. Porque usted es lo más importante para nosotros. Somos Ojeda Espectáculos. Proporcionándole garantía absoluta en diversión y entretenimiento. Somos Ojeda Espectáculos. Ojeda Espectáculos.